Hola, vamos con este pollo agridulce, una receta entretenida, pero para el fin de semana puede estar bien. Lo primero que hacemos es la mezcla del rebozado. En un bol ponemos harina, un pellizco de sal, un huevo y un buen chorro de agua. Lo batimos bien hasta que nos quede una mezcla homogénea. Lo cubrimos con papel film y lo dejamos en la nevera una media hora. Mientras vamos a preparar la salsa agridulce. Esta la podéis utilizar después para cualquier cosa. En un cazo ponemos el vinagre de arroz, la misma cantidad de azúcar, una cucharada de harina de maíz refinada y un par de cucharadas de salsa de soja. Removemos bien y lo llevamos al fuego. Y lo vamos a dejar hasta que tenga una consistencia gelatinosa, hasta que espese. Para comprobarlo, os podéis ayudar de una cuchara. Si cuando pasáis el dedo queda la marca, es que ya está lista. Retiramos del fuego y ahora vamos a rebozar el pollo. Sacamos la mezcla de la nevera. Troceamos el pollo. Igual estaría bien hacer trocitos más pequeños. Los ponemos en la mezcla y removemos bien. Tenemos una sartén al fuego con abundante aceite bien caliente y con ayuda de una cuchara para así coger también parte de la mezcla. Vamos poniendo los trozos de pollo, dejando cierto espacio entre ellos. Después les damos la vuelta. Podemos añadir un poco de rebozado por ese lado. Y cuando cogen color, los escurrimos bien. Y vamos ya a rematarlo. Volcamos el pollo sobre la salsa. Lo mezclamos bien. Y en esta ocasión lo vamos a servir con unas lenguas de arroz que se dejan en remojo el día antes y luego se hierven unos 20 minutos. Podríais también añadir arroz, añadiendo también el agua de su cocción. Y ya para acabar vamos a añadir citronela, lemongrass. Lo picamos bien. Removemos y ya lo podemos servir. Yo que pensaba que ya estaba y ahora que me he metido en el lío de probar. Tengo que probar. A ver qué tal. Dulce, como no. Los trozos de pollo han sido demasiado grandes y se les ha caído parte del rebozado. Por tanto, la próxima vez, trocitos más pequeños e igual más aceite para que se sumerjan del todo y queden cubiertos y luego no se rompan. Y la citronela, el lemongrass, le da un toque que mola. Y las lenguas estas de arroz también están muy ricas. ¡Hasta luego!